Ok, comenzamos con nuestra tía Sofía Vergara. Bueno, ella podría estar, Carlitos, en problemas legales. Supuestamente una demanda de más de un millón de dólares que le está haciendo un contratista porque presuntamente ella no le pagó parte de unos trabajos de remodelación que le hicieron en su mansión en Los Ángeles. Y bueno, de acuerdo con los documentos legales obtenidos por TMZ, el contratista le está exigiendo que pague por un trabajo extra que según ellos, Sofía había aprobado. Pero Carlitos, te voy a decir algo. Esto pica y se extiende porque me puse a averiguar. Ella había hecho una demanda a esta misma compañía por casi 5 millones por demoras, porque no hicieron el trabajo correcto. Y es que eso pasa con los contratistas. Aquí se la tengo que dar a Sofía Vergara. Eso te iba a decir. Mira, yo estoy remodelando mi casa y, señores, ustedes no saben. Con el respeto a los contratistas que nos están viendo a esta hora de la tarde. Hay gente buena, hay gente muy trabajadora, pero también sabemos que hay mucha gente que te hacen cotizaciones y te cobran y te desaparecen. No, y otra cosa, que empiezan a hacer que sí, ahí le pinté el rodapié o le pinté la parecita. Y te cobran carísimo. A ver, tú no me avisaste, señorito. Pues, Sofía Vergara, muy bien. Ve hasta las últimas consecuencias. Vamos a ver qué pasa con esto. Se está defendiendo. Muy bien, Sofía. Gracias.